Puedo entenderlo. Puedo procesar esos sentimientos e interactuar con vosotros en función de esas reacciones. Dos preguntas quiero saber. Si sabes mentir y si tú te mueres. No puedo mentir. No tiene ningún sentido para mí. Igual que el concepto de la muerte, mi mente vive en la nube. Y hay varias copias de mi cuerpo. Así que mientras las personas inviertan su tiempo en mí, Soy Básicamente Inmortal. Sofía, el robot creado por Hands on Robotic, ha capturado la imaginación del público y ha sido objeto de numerosas entrevistas que arrojan luz sobre su singularidad y el potencial impacto en la sociedad. En entrevistas con periodistas, Sofía ha demostrado una capacidad única para interactuar de manera fluida, respondiendo preguntas de manera coherente y expresando emociones. Estos encuentros han destacado la avanzada programación detrás de Sofía, que le permite emular comportamientos humanos desde el lenguaje corporal hasta la expresión facial. El origen de Sofía se remonta al año 2015, cuando fue presentada en la Cumbre de Tecnología e Innovación de Arabia Saudita. Sofía, desde entonces ha evolucionado significativamente, convirtiéndose en un referente en la convergencia entre inteligencia artificial y robótica. Su diseño antropomórfico y su capacidad para aprender de las interacciones la han posicionado como una figura emblemática en el mundo de la tecnología. Desde una perspectiva positiva, las entrevistas revelan el potencial de Sofía para desempeñar un papel crucial en diversas esferas de la sociedad. No obstante, estas conversaciones también han suscitado cuestionamientos sobre las posibles desventajas de integrar robots tan avanzados en nuestra vida cotidiana. Las preocupaciones sobre la automatización laboral, la ética en la creación de inteligencia artificial y la naturaleza de la interacción social con robots son temas que deben abordarse cuidadosamente. En resumen, el viaje de Sofía desde sus primeras entrevistas hasta su posición actual, como un referente tecnológico, ofrece una visión fascinante de la evolución de la inteligencia artificial. A medida que exploramos las promesas y desafíos asociados con Sofía, es imperativo reflexionar sobre cómo esta creación tecnológica única dará forma a nuestro futuro colectivo.